Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Retomamos el post-congreso de la SAM. Este es el séptimo tenido del año. En esta ocasión va a discutir el caso del hospital privado. El caso lo propone el hospital Córdoba. Hoy hemos cambiado un poquito el horario. Arrancamos a las 7. Vamos a tratar de, 8 menos 10 aproximadamente, tener 8 menos 10 a 8 menos 5, tener listo. Porque necesitan el aula después. Y al finalizar nos esperan un agape afuera, así que vamos a tener un cierre. Después de esta pandemia queda uno más y después terminamos. Así que bueno, vamos a comenzar con el doctor Godel, por parte del hospital privado, que va a presentar el caso y la discusión del mismo. Buenas tardes. Mi nombre es Godel Alejandro. Soy residente cuarto año del hospital privado. Bueno, la idea es empezar a comentar el caso. Primero que todo tenemos un paciente masculino de 44 años de edad, residente de Los Cóndores. De ocupación, el paciente se encarga de mantenimiento de parques, antecedentes patológicos niega, no es alérgico, no tiene antecedentes quirúrgicos, no toma medicación habitual. Fuma 40 cigarros al día durante 20 años, es decir, paquete de años 40 y alcohol. Un número no menor consume cerveza, 7 litros por semana y 268 gramos por semana. Los antecedentes de la enfermedad actual, el paciente refiere una internación prolongada de un mes en el hospital de Río Tercero, con sintomatología respiratoria, fiebre, pérdida de 10 kilos de peso, recibió múltiples esquemas antibióticos y luego se dio al alto hospitalario. A partir de ahí, después lo deriva al paciente al hospital tránsito Cáceres de Allente, con la exacerbación de esta sintomatología respiratoria, donde cumple ahí mismo también una internación de 13 días con el diagnóstico presuntivo de una neumonía con DRM pleural. Recibe tratamiento antibiótico, hay con ampisulbactam, claritromicina por 7 días, ceftacidime y amicazina por 6 días también. En el transcurso de esa misma internación, el paciente comienza a presentar una pancitopenia, que requiere transfusiones de 3 unidades de glóbulos rojos, porque se solicita valoración hematológica en el hospital Córdoba. Al examen físico, el paciente ingresa a febril con una tensión de 120-80, saturando el 26%, con muget en la mucosa yugal y palatina, hematoma en la región antiointerna de los brazos, petequia en los miembros superiores. A nivel respiratorio, murmullo del psicólogo presente, errores crepitantes y hipoventilación en el tercio inferior del campo derecho. A nivel abdominal, el vaso se palpaba 2 centímetros por debajo del reborde costal, edema en una pierna, una cruz y 3 cruces en el miembro inferior derecho hasta el tercio inferior. Los estudios previos que trae el paciente, glóbulos rojos 2.880.000, hemoglobina de 9.9, hematoglito de 29.6, glóbulos blancos 2.640, con un porcentaje de 41 por 100.3 de linfocitos, plaquetas 129.000 y una eritro, un dato no menor, de mayor 120. Se le hace un escuto que da negativo para VAR, se le hacen 3 muestras. Le hace un VAL, que el VAL da la flora mixta y da negativo para VAR. Le hace una ecografía que presenta un pequeño error empleador al derecho y lo que sigue evidenciable en la ecografía es una esplenomigalia. Le hace una broncofibroscopia que da también norma. Se empieza a hacer métodos complementarios, se le hace una radiografía tórax, donde tenemos una imagen radio opaca, la región pariliar de derecho y un velamiento del seno costofrénico con elevación de la hemidiafragma de derecho. Luego se le hace un ataque de cuello, tórax y abdomen con contraste, donde se ve una lesión cavernomatosa en pulmón de parades irregulares con un espesor medio de 8 milímetros, limitado con múltiples bronquioactancias en los segmentos basal lateral y posterior, midiendo en conjunto 65 milímetros de diámetro. Hace un sugestivo de una neumonia necrotizante. Se asocia también de ramas pleural derecho, leve a moderado, en grosamiento pleural, describen que es sugestivo de empiema. No informa el caso si le hicieron toda la cosentese y el líquido. El corazón está aumentado de tamaño. El arterio pulmón de derecha muestra un defecto en el región intraluminal de localización central, localizándose en las ramas lobares compatible con un volumen pulmón agudo. El vaso, homogéneo y tamaño aumentado, con un volumen de 716 centímetros cúbicos y no presenta denominadores periliféricas. Acá vemos un poquito de la imagen, donde se ve ahí la imagen cavitada, un poco de morfología triangular, que en nuestro criterio coincide un poco también con la imagen del trombobólimo pulmonar, ¿no? El paciente semi-interna en UCIAS se decide antipoblación por TEPA, tratamiento antinótico con piperatazo por neumonia necrotizante, se le da a factor estimulante de colonia, politransfundido por esta pancitopenia, sin normalización de los parámetros hematológicos según nos revelan en un momento. Se hace otros métodos complementarios del paciente, donde le hace un ecodopla en números inferiores y informa una evolución mayor del 65%. A nivel de nacimiento, la vena femoral derecha, sin signo de revascularización. Le hace un ecocardiograma donde se une dilatación de la aurícula izquierda y la aurícula derecha, con una fracción de inyección del 60%, y una presión pulmonar bastante elevada, de 56 milímetros de mercurio, una insuficiencia mitral y una insuficiencia tricúpida. Se le pide serología, algo que me parece que es primordial, no reactivo para HIV, patitis B, patitis C, virus de ustembar, y tiene un moderna G positiva para CMB. Se le hace serología autoinmune, donde presenta un ANA positivo en una dilución de 1 en 160, un anti-DNA negativo, un factor hematoide negativo, un N negativo y un complemento normal. Trato importantísimo. Marcadores tumorales, un PCA negativo, y todos marcadores tumorales que se le hace diferente, sea C125 y demás, todos negativos. Hemocultivos y urocultivos negativos. Nos informan un proteinograma por electroforesis, donde tiene una hemoglobina A de 298, una hemoglobina G de 1974, que está elevada realmente respecto a los valores normales, y una hemoglobina M de 41. Le hace una punción de aspiración de médula ósea, donde se ve una médula ósea y prosmolar. No se ven negocariocitos, citólicia aumentada. Llama un poco la atención también el predomino de linfocitos, que tiene con un 66%. Recordando que la sede indica que para valores normales un 22% en médula ósea es lo normal, más o menos. Cervos plasmáticos un 7%, y la biopsia de médula ósea sí es informada como hipercelularidad. La evolución de la sala de clínica médica. El paciente ingresa sin mejoría los parámetros clínicos, y más genológicos, con múltiples esquemas antibióticos, piperatazos, ceftacidima, micazin, impenem. Se sospecha infección por hongos. Solicitan serología para histoplasmosis con resultados positivos. Le conozco qué serología es IgM y IgG. Se realiza el tratamiento, o antígeno sangue, se realiza el tratamiento con anfotelicina B, con buena respuesta. Y el 22 del 06, casi 11 días después, rehace una biopsia de pulmón, que informa necrosis, alteraciones inespecíficas. Se extraen muestras para cultivos de hongos que dan negativos. Se vuelve a repetir, obviamente, otro laboratorio, con 3310 células, glóbulos rojos en el mismo valor, un hematocrito de 20, un hemoglobina de 6,5, y plaquetas de 120.000. Un eritro mayor de 120, un hemoglobina de 32, una creatinina de 0,67. Se le da al alto hospitalario, con diagnóstico de egreso, una neumonía necrotizante en resolución, y pancitopenia por hiperclenismo en estudio. Le hacen un ecodopler del eje portoesplénico ambulatorio, donde no tenemos signos de hepatopatia crónica y no hay estigmas de hipertensión portal, y con el diagnóstico de esplenomegale difusa. La tacto también se ve la esplenomegale bien marcada, con un volumen de 715 centímetros cúbicos, y no subjetivan en la tomografía a aeropatias periféricas. Nos dan otro laboratorio, que se le hace el 2 de agosto y el 8 de agosto, donde mantiene los mismos parámetros del glóbulo blanco, no recupera en ningún momento, pero llama la atención el porcentaje del linfocito con un 73.6% y un 90% en el último laboratorio. Glóbulo rojo igual, hematocrito estable, y la hemoglobina de 9,2 a 6,9, rápidamente, en poquito tiempo, baja de vuelta. Y plaquetas de 29.000 a 35.000. Nos informan que también ven un 12% de células de Cumprex en el frotis, y se indica un procedimiento que fue diagnóstico y terapéutico. Un poco nos pareció un punto en conjunto cuando empezamos a discutir de dónde enmarcar el caso clínico, y empezar a hablar de lo que sabemos que tiene el paciente. Lo que no tiene ya vamos a ver, pero vamos a hablar de lo que sabemos que tiene. Lo que sabemos que tiene es pancitopenia. Como sabemos, la pancitopenia se define como un fallo de medular, donde tenemos producción disminuida, de uno o más de imágenes hematopoieticos principales. Secundario a... Tenemos causas primarias y secundarias. Dentro de las primarias hay trastornos genéticos, que no vamos a ahondar en detalle de eso, porque sería largo y extra, ¿no? Pero en las causas secundarias tenemos, por ejemplo, carencias de nutrientes, toxicidad por drogas, químicos, enfermedades neoplásicas, metabólicas e inflamatorias, o que comprometen la médula ósea. La clasificación también, aparte de primario y secundario, puede ser innato o adquirido, obviamente, si el paciente en algún momento de su vida adquiere una anemia aplástica adquirida. Nos pareció muy bueno el cuadrito este, de cómo estudiar un paciente con pancitopenia. Es decir, un paciente se presenta con pancitopenia, vemos los antecedentes, si hizo quimio, radioterapia, si tuvo drogas, si tuvo tóxicos, ¿sí? Y vemos si el paciente tiene o no tiene esplenomedial. Y eso nos divide un poco las aguas. Si sí tiene esplenomedial, vamos a la punción de médula ósea y a la biopsia de médula ósea. Si tenemos una biopsia y una PAMO patológica, tenemos generalmente asociado a leucemia, mielodidisplásicos, translizosomales, síndromes hemofagocíticos y demás. Y si no es normal, también tenemos linfoma, hiperesplenismo o la tuberculosis. Y si no tenemos esplenomegalia, tenemos otro tipo de alteraciones que pueden producir pancitopenia, que después nombraremos algunas cositas que para nuestro criterio puede coincidir con esto. ¿Cómo se debe estudiar un paciente con pancitopenia? Obviamente un hemograma con reticulositos, y un dato que a nosotros, obviamente, nos hubiera encantado tener, es una bioquímica completa, con una LH, una bilirubina total, una aptoglobina, una función tiroidea y un flote de sangre periférico, y lo que se tenía era una función de médula ósea y la biopsia de médula ósea, y también teníamos las serologías virales, que también nos ayudaba al diagnóstico. Pero también la misma guía de estudios de pancitopenia con pancitopenia habla de descartar ciertas enfermedades autoinmunes, como el lupo del estematoso sistémico, y es ahí cuando vemos ese ANA, que nos hace empezar a dudar. Un poquito esta recapitulación de las diferentes causas, perdón, de pancitopenia que está extraída en la revisión, donde tenemos que la principal causa es la nemaplástica, la medialoblastosis, la leishmaniasis, el hiperesplanismo y la tuberculosis. Y dentro del examen físico, algo que nos pareció muy lindo encontrar, como el hiperesplanismo, entonces esa también es plenomegalia, la neishmaniasis e inclusive la nema medialoblastica. También para ir pensando un poco en qué tiene nuestro paciente o no. Como saben, y les comenté un poquito, una de las principales características es la nemaplástica adquirida, pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos pancitopenia periférica, pero en ese caso encontraríamos una médula ósea hipocelular, nosotros nuestro paciente tiene una médula hipercelular, donde decimos que necesitamos dos de los siguientes criterios, una hemoglobina menor a 10, la queta menos 50.000, y neutrófina menos 1.500. Nuestro paciente cumpliría con este criterio, pero no cumplimos con la médula ósea. Lo más importante en la nemaplástica adquirida es valorar los tóxicos y los medicamentos que el paciente tuvo en los últimos 6 meses. Y acá es donde nosotros encontramos que puede estar asociado a órganos fosforados, no nos olvidemos que nuestro paciente está encargado de la parte de los bosques, que puede usar pesticidas y demás, y otro tipo de drogas como metanfetaminas, éxasis y demás. Aparte de eso, puede estar asociado a antibióticos, desconozco los antibióticos que estuvo en la internación antes del tránsito, donde puede tener clonafricol, sulfonamida, cotrimoxazol, linesolid, no creo que haya estado con ninguna de esas drogas, pero está bueno remarcarlo. Uno de los principales, empezando a hablar un poco de los diagnósticos diferenciales, es pensar si nuestro paciente tiene TBC pulmonar en un HIV negativo. Para eso, obviamente, ustedes saben que las manifestaciones clínicas, tos por más de dos semanas, fatiga, pérdida de peso y fiebre, y sudoración nocturna. Nuestro paciente tuvo dos síntomas, pérdida de peso y fiebre. Y siempre evaluando si el paciente tuvo o no infección previa, y uno siempre a nivel de lo imaginológico, siempre sabemos que la tuberculosis puede presentarse en múltiples maneras, como una condensación en el lóbulo superior, en el segmento apical, como cavitación, como una forma uniliar, como tuberculoma, como un derrame pleural. Obviamente, saben el diagnóstico, que es solicitar el punto seriado, que puede ser el Golestand, pero siempre el Golestand, nos dijimos, perdón, son los cultivos. Y en este caso, tenemos que los cultivos son negativos. Aparte, más allá de eso, uno ve otras coincidencias con tuberculosis, que el paciente tenía anemia, que es una de las manifestaciones principales de tuberculosis, extrapulmonar, leucocitosis o leucopenia, y también puede presentar las reacciones leucemoides o incluso trombocitopenia. Incluso hasta paracitopenia, pero en ese caso, vamos a ver una infiltración medular por el vacilo, que en teoría, según lo que nos informan, no está informado que hayan visto el vacilo, no nos informa si enviaron o no a cultivo y la medulose, así que también no desconocemos esa área. Y generalmente la tuberculosis sí está asociada a hipergama globulinemia, pero policlonal. Y nuestro paciente tiene generalmente un pico de inmunina G. Y está asocia a aumento de eritro y aumento de PCR. Como saben, en un paciente con alto grado sospecha de tuberculosis diseminada, aún no tiende a para cultivarlo y dirigirse donde tiene la sintomatología del paciente, es decir, neuroimágenes o asitis o obviamente siempre tomándome un cultivo con técnicas de lisis por centrifugación. Más de eso, la histología nuestra es negativa y el cultivo lo desconocemos. Si bien, la PCR también hubiera estado bueno tenerla. Todos sabemos que tiene alta especificidad, pero baja sensibilidad y un resultado negativo no lo excluiría. Cuando empezamos a leer un poco sobre tuberculosis, nos llama un poco la atención esto también. Que hay anticuerpos que al parecer la tuberculosis también dispara la autoinmunidad. Entonces, ha habido reporte de casos de que el micobacterium tuberculosis produce y genera auto anticuerpos, como puede ser ANA. ¿Por qué? Y la fisiopatogenia no está del todo bien explicada, pero al parecer el vacilo generaría liberación de citoquinas permanentes por el neutrófilo y eso generaría una respuesta autoinmune. Seguimos leyendo un poco más de tuberculosis y vimos, bueno, pero qué raro que al paciente se lo diagnostica así. Y sí, encontramos casos donde se lo diagnostican con esplenomedalia y el pancitopenia solamente y como fiebre de origen desconocido, pero generalmente vemos que es raro, generalmente afecta a un 11% la TBC extrapulmonar, es decir, abdominal, perdón, y la mayoría se presenta con esplenomedalia masiva y los síntomas, si bien pueden asociarse a pancitopenia por el hiperesplenium. No sabemos si cuando sacaron el vaso encontraron esto, que es lo que nos preocupa. Entonces, ¡uh! Esto se ve terrorífico. Bueno, no sé por qué no se ve bien ese diapo, no sé si es de más o de más, pero bueno, creo que confirmamos un poco lo que es positivo y negativo. Positivo que el ANA es positivo en nuestro paciente, al igual que la tuberculosis, que descarga esto, puede provocar aumento de eritro, aumento del PCR, hipergamodaluminium, como ya le expliqué, y puede presentarse también como un infiltrado cavitado. Y negativo, creo que es lo que todos ya dijimos que puede dar negativo, la negativa de los cultivos, la ciroscopía y demás. Otro de los diagnósticos diferenciales, que si usted se acuerda, en el primer cuadro estaba desde el otro lado, los híbridos mielodiplásicos. Saben que es un grupo de enfermedades clonales, neoplásicas, es decir, las progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea, donde tenemos hematopoyesis inefectiva, con alteraciones funcionales y morfológicas de estos progenitores, y donde tenemos la posibilidad de transformarse en la docencia mielodiplásica. Pero, esto no encaja mucho con la edad de nuestro paciente. Generalmente, la edad media es de 65 a 70 años al momento del diagnóstico. ¿Qué es lo positivo para el mielodiplásico en nuestro paciente? Tiene sexo masculino, presenta mayor prevalencia en hombres. La ocupación, mantenimiento en parques, el mielodiplásico está asociado a agroquímicos y a sustancias tóxicas. Tenemos un hipercelular en la médula ósea, pero no ven formas inmaduras en la médula ósea. Tenemos pancitopenia, linfopenia, ronetropenia femenil, trombopenia leve, que puede ser una forma atípica de presentación del mielodiplásico. Y la esplinomegalia, generalmente en el síndrome mielodiplásico, está descrito, pero generalmente en los estadios terminados cuando ya tenemos mielofibrosis. Puede asociarse claramente a infección respiratoria, como nuestro paciente presenta, y también, generalmente, la pérdida de peso en estadios finales del síndrome mielodiplásico. ¿Qué es lo que tenemos negativo para el mielodiplásico? Tenemos un aumento monoclonal de mielodiplásica. Generalmente, el mielodiplásico se asocia a elevación de IgG y IgA. No está tan claro la asociación con TEP femoral derecha y trombolimus pulmonar agudo. No tenemos formas inmaduras en la médula ósea, y no tenemos el criterio diagnóstico que es al menos 500 células nucleares e inmaduras en la médula ósea. No tenemos, como le digo, blastos, y las células de Grunkeg tampoco están descritas. Otro diagnóstico diferencial es plantearnos que si nuestro paciente tiene un síndrome hemofagocítico. Como saben, es la activación y proliferación no maligna, incontrolada de macrófagos y linfocitos T, donde tenemos una hiperproducción de citóquinas. Esto, obviamente, como saben, puede ser primario, que en mutaciones genéticas tampoco vamos a andar, o secundario, por infecciones principalmente virales o infecciones bacterianas, enfermedades autoinmunes y enfermedades malignas, como puede ser un linfoma, una leucemia o tumores sólidos. Inclusive el HIV, pero nuestro paciente era negativo. Como saben, la clínica laboratoria puede ser plurívoco de fiebre, espionomial, hepatomial y linfadenopatía, que nuestro paciente no tiene. Y el nivel respiratorio puede producir lister respiratorio y también infecciones. En laboratorio, pancitopenia, hipertrilisirena, que no sabemos, aumento de la ferritina, tampoco tenemos ese dato. Y alteraciones en la coagulación y funciones hepáticas. Generalmente en las médulas óseas vamos a encontrar también celular de aumentada, disminibilidad o normal. Pero, ¿qué es lo que va a ser característico de la infiltración con macrófagos activados? Que eso nos lo deberían informar en un extendido de la nodulación. Yendo también un poco a los diagnósticos diferenciales, uno puede pensar en ectoplasmosis. El paciente nos dijeron que tiene una serología positiva para ectoplasmosis. Datos a favor. La epidemiología, obviamente, es una enfermedad endémica de Latinoamérica. El paciente trabaja en una zona rural, en el mantenimiento de parques, y justamente realiza actividades como puede ser el contacto con animales, o también, recordemos, está asociado, remodelado y demolición de edificios viejos y demás. Generalmente, la clínica de la enfermedad diseminada, cursa con fiebre, asténeas, enfermedad de estar regenerada, non-hexia, pérdida de peso y síntomas respiratorios, que nuestro paciente tiene. Pero, generalmente, en los casos, no ha habido tanto reporte de casos clínicos de esplenomegalia aglada, sino de pato, de esplenomegalia, linfo de neopatía diseminadas. Datos a favor de listoplasmosis. Menos frecuentemente podemos tener lesiones cutenes, que tampoco nuestro paciente tiene, y a favor tenemos alemia, leucopenia, trombocitopenia, no sabemos cómo estaba el hepatograma, ni la bilirrubina, no sabemos cómo estaba la LDH tampoco, ni la ferritina. Y lo que sí es un dato a favor es que, en un momento, respondió a anfoterecina con pocas respuestas a antibióticos. Esto, generalmente, fue objeto de debate si el paciente respondió a anfoterecina o respondió a la anticoagulación. Lo que nos han dado, dice que el paciente no mejoraba clínicamente. Tiene un trombo pulmonar, un trombo pulmonar severo, con hipertensión pulmonar severa, no tenemos ecocardio para ver si tiene o no fallo derecho asociado. Que eso nos quedó poco claro, si el paciente responde a la anfoterecina o responde a la anticoagulación. Pero lo que sí está a favor es que la cirugía es positiva para histoplasmosis. Con respecto a los datos en contra, del cultivo de biopsia de pulmón negativo para hongos, es una realidad que fue tomado 11 días más tarde que comenzar el tratamiento terapéutico, por eso también el cultivo no es fidedigno. El examen físico, el paciente no tenía ni enfermedad neopatía diseminada ni nada por el estilo. Y, generalmente, la histoplasmosis diseminada vamos a tener infiltración tanto hepática como esplénica, intertigial o miliar y demás. Otro diagnóstico que surge por ese anticuerpo que nos hace ruido es el lupo eritematoso sistémico. Como saben, el lupo eritematoso es una enfermedad inflamatoria caracterizado por daño órgano específico y sistémico también, donde tenemos presencia de linfocitos TB autoreactivos, donde está asociado a alguna serie de anticuerpos como pueden ser los anticuerpos anti-DNA, que en nuestro paciente eran negativos, anti-RN perro, LA y ENA. La principal manifestación hematológica del lupo, que es por eso que lo colocamos dentro de los diagnósticos diferenciales, es anemia, leucopenia, trombocitopenia, síndrome antifosfolipídico y anemia hemolítica autoinmune. Nuestro paciente ahí en 6 días cae hemoglobina muy acusadamente, lo que nos hace sospechar que algo hematológico hemolítico también está dando vuelta. La neutropenia puede ser resultado en este caso de mecanismo inmunológico, medicamentos de disfunción de la MWC, también por hiperesplenismo asociado. Datos a favor y en contra. A favor, fiebre, pérdida de peso, esplenomigalia, la pancitopenia, el ANA positivo. Las enfermedades autoinmune están asociadas a trombosis venosa profunda de la eritroeleva. Y datos en contra. Tenemos una antigenidad negativa, un complemento normal, que eso un poco le quita bastante crédito al lupus. No tenemos otros síntomas sistémicos, no tenemos pleuritis, no tenemos artritis, no tenemos ninguna otra asociación y tampoco nos han dicho que el esteroide cambio, los esteroides cambiaron el curso de la enfermedad del paciente. Un poco diciendo también a los diagnósticos diferenciales de que un paciente se puede presentar con imágenes cavitadas a nivel pulmonar. Uno cuando ve una imagen cavitada a nivel pulmonar tiene que pensar en un proceso inflamatorio, un absceso, una infección por hongos, que era lo que nos hacía dudar un poco. Mycobacteria es un proceso neoplásico, que sea tumores primarios, linfoma metástasis, y un proceso vascular. Aunque normalmente sean lesiones múltiples, podemos tener manifestación tanto de un venner o infarto pulmonar, y un proceso ambiental como también silicosis y otro tipo de neumoconiosis. Recapitulando un poquito, si ustedes se permiten imaginar un poco, uno ve un poco una morfología cavitada, obviamente, y nos da la impresión que es un poco triangular también. Lo que nos permite ver un poco es el grosor de la parte. Generalmente grosores menor a 4 son sugerentes de benignidad, y mayores de 10 son malignos. Nuestro paciente tenía 8, es decir, que está en el medio. No pareciera maligno, pero es para considerar. El hemorismo pulmonar puede dar esta imagen de cavitación hasta en un 7% de los casos. Estas cavidades generalmente tienen resolución completa, son cavidades que se mantienen asépticas, generalmente la localización es suplea oral, como está esa cavidad, con morfología triangular de vértice dirigida hacia el hilo pulmonar. Si ustedes se permiten imaginar un poquito, puede ser que tenga un poco de imagen triangular y suplea oral. Hay cierta asociación también a lo que pueden ser síndromes antifosfolipídicos y cavitaciones pulmonares que generan trombosis y generan cavitaciones. Entonces el tromboembolismo pulmonar es una causa de una lesión cavitada pulmonar. Dato a favor. Una lesión cavitada, para pensar en cáncer, una lesión cavitada para gruesa de 8 milímetros, irregular, con una historia de tabaquismo, pérdida de peso, no responde a antibióticos, y los datos en contra no tenemos una fibrogroncoscopia, patológica, si no es totalmente normal. No tenemos una tomografía de neopatías, no hay invasión de estructuras vecinas hacia la pared torácica. Y la biopsia de pulmon solo nos informa necrosis y alteración inespecífica, no nos informa ningún tipo de alteración neoplástica. Dentro de lo carencial, nuestro paciente era un alcoholista severo. Entonces, por diferentes casos uno debe pensar también en que el paciente puede presentar déficit de vitamina B12. El paciente presenta consumo crónico de alcohol, de mucha cantidad, estaba pancitopénico, tiene un evento tromboembólico, que como todos saben no está del todo asociado, pero si la hiperhormosis tiene, puede ser una causa también de trombosis, aunque su asociación generalmente no está del todo bien dada. Y tenemos hipercelularidad en la médula ósea, pero no tenemos mea cariocitosis, ni formas animadoras. ¿Qué es lo negativo? No tenemos signos y síntomas neurológicos, que en un déficit severo que cause pancitopenia, uno pensaría también encontrarlo. Si tenemos, no tenemos, tiene esplenomegalia, que no explica un poco el déficit de ósea, tiene una lesión cavernomatosa pulmonar, que no la encontramos muy asociada, tiene linfocitosis, que tampoco está asociada, no tenemos, hay ausencia de neutrófilos hipersegmentados en la médula ósea, y tenemos las células agrumpec, que no están asociadas en la biografía en lo más mínimo. Siendo un poquito, avanzando un poco el diagnóstico, uno piensa en otras patologías que afectan el vaso, como puede ser linfoma primario del vaso, donde tenemos que hace mucho tiempo, establecer criterios esenciales para el diagnóstico, que son síntomas de esplenomegalia, que el paciente se cree que distensión abdominal, dolor y demás, y que no tengamos enfermedad exasplénica hepática y anglomer, ya sea a nivel de las cadenas linfáticas mesentéricas, paraórticas, y tengamos, generalmente, 6 meses libres de enfermedad externa, extra-explénica. Es decir, que nuestro paciente sí tenía esto, digamos, no tenía genopatía generalizada. La diabetes de presentación es de 36 años, que está en cercanía con nuestro paciente, con un rango de 22 a 48. Más frecuente en las mujeres, con una incidencia de 4 a 1. Esta es una foto del linfoma primario del vaso, que como saben, es primo hermano del linfoma marginal del vaso, que la única, o sea, hay diferencias, sería inexacto hablar de lo mismo, pero la gran diferencia, sobre todo, que afecta la pulpa roja del vaso. Y aquí tenemos una imagen macroscópica de una autoncia donde se ve infiltración franca del vaso. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene esto? Generalmente, va con dolor abdominal, síndrome condicional, pérdida de peso, fiebre, que nuestro paciente lo presentaba, es plenomegalia, no tenemos anopatías periféricas, y está bien reportada la asociación con anemia, trombopenia, leucopenia, inclusive parcitopenia, bicitopenia o monocitopenia. Generalmente, y un dato que es de bastante importancia, es que la biopsia de médula ósea generalmente resulta negativa como en nuestro paciente. Puede estar o no asociado a algunas series de linfomas esplénicos primarios a linfocitos vellosos, que vendría a ser un subtipo dentro de esto, y la esplenotomía constituye el tratamiento de la acción, porque no solamente obviamente confirma el diagnóstico, alivia los síntomas, y generalmente mejora todos los desórdenes hematológicos que presentan los pacientes. Como les dije, el otro primo hermano es el linfoma marginal esplénico, que la diferencia es histológica, que va a afectar la pulpa blanca del vaso, va a afectar los espacios perisunosobiales, y sobre todo la diferencia es histológica y inmunomarcación, y hay algunas leves diferencias en lo que puede ser el tratamiento, pero el pronóstico ya lo vamos a ver generalmente es el mismo en los dos, tanto el linfoma marginal como el linfoma perimario de vaso. Como les dije, este es un poco más reciente, fue descrito en el 92, donde este asociado es menos del 2%, y generalmente afecta en niños jóvenes de mediana edad, o se ha visto también una asociación en la sexta década de la vida. Las principales características es epidemia medialia, linfocitosis, citopenias, y obviamente no vamos a tener linfoginopatías y encontrar otro órgano afectado que realmente es infrecuente. Esto es una muestra solamente histológica, donde se ve la infiltración de neoplasia. Hay una clara asociación por hepatitis C, sobre todo en países del sur de Europa, nuestro paciente de la hepatitis C negativa, y los fenómenos autoinmunes, las series clínicas indican que están asociados un 20% de los casos, que eso nos viene a colación al ANA positivo que encontramos. Y como les expliqué, generalmente el uso suele ser crónico, y tenemos un 60% de los pacientes que en las series clínicas que lo siguieron, se encuentran vivos a los 5 años. El diagnóstico, obviamente, está asociado a la morfología linfocitaria, inmunofenotipo, anormalidades citogenéticas, y obviamente en el caso, y es mandatorio, hacer una medula ósea para ver si no está comprometido, y por supuesto la histología del vaso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos gustaría nosotros para estadificarlo? Generalmente, obviamente un hemograma se le pide en la estadificación ANA, anti-NA y anticuerpos autoinmunes. Es indicativo hacer una biopsia, una bioquímica radianal, perdón, y hepática, que son niveles de LH y calcio. Y está asociado a inmunoluminas séricas urinales, de tipo G y beta 2 microglumina. Tenemos también asociado, puede o no, a semogía hepatitis B, HIV, y obviamente la TAMO y la tomografía computada de abdomen y tórax es indispensable para hacer esta edificación. Yendo y repasando un poco las series clínicas de linfomas primas y vaso, no hay un criterio de tratamiento estricto. ¿Por qué? Porque no hay estudios aleatorizados o randomizados donde han seguido prospectivamente los pacientes. Y generalmente las opciones terapéuticas es que hacemos la esplenectomía en pacientes candidatos a cirugía, donde es lo que mejora tanto los síntomas como la respuesta hematológica y podemos o no hacer, dependiendo si el hilo esplénico está o no comprometido, hacer algunos agentes alquilantes más o menos rituximab como tratamiento. Y vamos a tener que, justamente lo pusimos también que nos parece un dato importante, que luego de la esplenectomía deberíamos mejorar al menos un 50% el conteo de las células sanguíneas y que no exista progresión de la linfocitosis, que era lo que nosotros descartamos en el comienzo. Cuando seguimos repasando, vemos que también está asociado a autoanticuerpos en los casos de linfomas heplénicos, donde sobre todo los autoanticuerpos son muy interesantes porque están asociados a anemia hemoalítica, que puede explicar un poco que el paciente se ha caído en la hemoglobina de 9 a 6, no tenemos bilirrubina indirecta, y generalmente los autoanticuerpos que genera son IgG tipo 1 o tipo 2 contra las cardiolipinas. Es decir, que pueden, y está bien documentado que es una causa de anemia hemoalítica secundario al linfoma esplénico. Y también podemos tener presencia de ANA, AMA y demás. Y como todos saben, obviamente está asociado a complicaciones trombóticas en este grupo de la Academia Nacional de Medicina, donde estuvieron pacientes con linfoma, se asoció a 18.000 pacientes, una clara asociación y recibida con 1.149 eventos en la corte estudiada. A favor del linfoma primario, de edad, de fiebre, pérdida de peso, de la pancitopenia, de la estenomigalia, que tuvo una ATP y memorismo pulmonar, que tiene un pico de inmunobina G, no sé si tipo G1 o G2, tiene un ANA positivo, tengo una médula ósea negativa y no tengo adenopatías, y tanto en la médula ósea como a nivel sanguíneo siempre estaba ese linfocitosis relativo. Nuestro diagnóstico principal, yo voy a discutir el caso, es un linfoma primario de vaso barra un linfoma marginal de vaso. Como diagnóstico secundario, no podríamos no declarar la TDC similar. Esto. Bueno, es una muy interesante discusión. Gracias. 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 y no y y y y y y el vaso es una aparición no tenia reparación de los cambios en una piel y te preguntaria ahí dijeron que hay un método agnóstico que iba a certificarlo pero que métodos que serían vos y creo que la espenectomía es lo ideal para el paciente el paciente tiene una trombosis venosa, profunda, femoral que también a uno le hace preocupar un poquito de si quieren colocar un filtro en melacaba que van a tener trombosis aguda en el inferior y con un valor más severo creo que hubiera sido candidato colocar un filtro en melacaba y aparte, inclusive en las series clínicas que hacen el plenectomía el paciente se conflicta con trastornos trombóticos como la trombosis portal y la trombosis inplénica entonces el paciente correría mucho más riesgo entonces creo que sería cuidadoso con eso ¿Quién más quiere terminar? ¿Para una primera vez que haya estado discutido en el caso? Se paga por nosotros bueno, en la en la clínica de Renan Javier estoy con un tema muy interesante en el caso de la muy bonita discusión de Alejandro que se va bastante bien creo que un poco lo que me llamaba la atención era el tema sospechado primero la trombólica si era en armonía era evolucionado o no si era parte de un infarto pulmonar creemos, coincidimos con varias cosas que está hablando creemos que con semejante trombólica pulmonar e hipertensión pulmonar eso fuera un signo que esa neumonía tendrá soluciones que puede ser un infarto pulmonar lo que estaba trayendo el paciente obviamente se agarraron bastante evolucionado el cuadro y empezaron a aparecer datos como seguramente como decía Alejandro acá era una prueba de CUNS de LDH de hemoglobina porque si bien cada hemoglobina sigue bajo se creemos que hay un hemorítico se creemos que hay un hemorítico también es tensón una transpaansitopeña es un hiposito acelerativo es un hiposito en la osea y una imprecerabilidad en la osea que también lo creamos entonces creemos que el problema está en el oas que hay un hipereclerismo y también se crea la posibilidad también de pensar en un desencadenante autoimmunidad porque hay las dudas se puede ser un sinome de evas también secundario por la cratopenia es una sensación que también apareciera en Sanctiopas y el hemólicis también es un dato que también se puede se puede sumar como la autoimmunidad secundario hay una patología que también que han dicho el esclanismo que también se fue nombrada pero también si es el medio joven en el estado de las influenciaciones otra forma de alimentativa es también la forma de goyer que Borna también lo tenía un favor en cuanto a la acción de goce a veces tenemos pacientes jóvenes con anestrocesis que fueron empezados de caer y tiene enfermedad y también es una forma de alimentación con pasitopeña y algunas otras enfermedades infecciosas también pero también si es el mismo como de posibilidades también la verdad pensaba muy interesante como discutiste muy bueno y también habíamos en esto creo que han agotado recursos y un recurso varios del tema que tenemos el tema bueno yo quería felicitar a vos y a tu equipo por la ilusión ha sido muy bueno ha sido un error ritmo para han armado su propio error ritmo para que en este caso también quiero felicitar al presidente de Córdoba antes de que expongan porque me gustó mucho la modalidad en cómo presentar estaba muy prolífico con la presentación y bueno evidentemente es un caso complejo donde uno piensa o que es algo multifactorial o que hay algunos dardos que están embarrando la cancha vemos que hay un terreno de una enfermedad que desconocemos que propicia un estado procoagulante sea por el camino de la autoinmunidad mediante un SAP algo que no estaban los patos como para saberlo o sea para internar en la neoplasia que también propone un estado procoagulante y después nos tenemos algunos datos como antes de la intratmosis los ALA positivos pero con sus contradicciones con algunos datos que no cierran como con penultemia sin arteria entonces me parece excelente como ustedes han hecho un abanico de opciones lo han ido cerrando en un cono para llegar al final al tema de la rincomación del ámbito pero está bueno y de repetir y ver la evolución para repetir algunos otros parámetros y tratar la evolución del paciente también es importante seguramente les ha llevado un tiempo a hacer este varios cuatro horas de cabeza por una cuestión de tiempo si ustedes están de acuerdo vamos a hacer con el si alguien quiere aportar algo más bueno paso al momento creo que es lo mismo que es lo que digo si quedan en su acto de ahí puedo aportar algo pero si yo no estoy casi escuchando lo que hay que hacer por favor no sé si un paciente y luego después de ver también un hospital sea el interior o sea de la misma ciudad por favor no sé qué es por el día anterior de ese diagnóstico porque casi siempre hay mucho tacto de la clínica que uno toma una respuesta pensando y confiando en el hospital de la barria con el diagnóstico también un diagnóstico o un diagnóstico que no lo realizas y tenemos otro diagnóstico presuntivo así que eso creo que que no sirven que no sirven con el diagnóstico que no sirven con el diagnóstico que no sirven la interrogatoria es fundamental para todos para los colegas que no trabajamos dentro de los mismos servicios o sea de reinterrogarlo uno preguntar si acá está duro no lo va a importar hola buenas noches buenas noches yo soy residente del primer año del hospital mi nombre doctor Rosetti y les voy a contar sobre este caso que como decían los doctores nos da un poco de dolor de cabeza resumiendo un poco es un paciente de 44 años que reside en los cóndores y cuya ocupación es mantenimiento de parques al indagar un poco sobre la ocupación y la actividad que realizaba decía que era más que nada la cuestión de limpieza no tanto de estar con con los árboles y con toda la parte de la vegetación como un incontesente refiere a ser tabaquista de 40 cigarrillos día durante 20 años y un consumo de cerveza de 7 litros por semana el paciente no llega derivado el primero de junio para un estudio por pancitopenia y previamente había presentado una armonía necrotizante que cumplió múltiples esquemas antibióticos con una parcial mejoría y al ingreso se establece el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar concurre con estudios que se habían realizado previamente donde se constata la pancitopenia con una litrosedimentación mayor a 120 con esputo y lavado bronquial violar negativos barabar una broncofibroscopia normal y al ingreso se le realizó una tomografía donde había signos de neumonía necrotizante un empiema tromboembolismo pulmonar un espleno medial y homogénea y no se evidenciaban adenopatías en la guardia se le realizó el ecocardiograma donde se evidenciaba una dilatación via auricular con una fracción de eyección de 60% una presión sistólica de la arteria pulmonar de 56 que nosotros lo interpretamos como secundario de tromboembolismo pulmonar que estaba teniendo y una insuficiencia mitral y tricuspida leve comenzamos con el estudio de este paciente posterior digamos de que llega la guardia estuvo en la UTI después pasó a la UCI y cuando nos llega a nosotros lo empezamos a estudiar tenía una serología viral negativa solamente tenía una IgG parasito megalovirus positiva una serología autoinmune que tenía un ANA positivo 1 en 160 que al hacer una interconsulta con reumatología solamente este dato aislado no se interpretó como significativo posteriormente se fue en sucesivas internaciones que tuvo el paciente y al seguirlo estudiando se le volvió a solicitar serología autoinmune que este ANA dio negativo se le solicitaron marcadores tumorales que todos fueron negativos hemocultivo y hemocultivo negativo también digamos cuando se toman diferentes biopsias del paciente tanto la biopsia pulmonar esas también se mandan digamos a cultivo fueron negativos se solicitó un proteinograma por electroforesis con una IgG aumentada levemente y unas glabulinas totales alfa 1 alfa 2 y beta normales se solicitó también una beta 2 glicoproteínas IgM IgG normales y no tenía proteínura de Ben-Jones se solicitó una punción de aspiración de medula ósea que se demostraba una medula ósea hipercelular con la citórisis aumentada linfocitosis de 66% y unas células plasmáticas de 7% esta medula ósea se manda anatomía patológica que evidencia que era hipercelular y posteriormente también se manda para estudios por enfermedades de Goyer y de Neumann-Pick que fueron negativos el paciente continuó sin una mejoría clínica franca empezamos sospechando una infección por hongos se solicita la cirugía peristoplasmosis IgG y IgM positivas y se comienza con una buena respuesta en el medio también sospechamos con el paciente que podría tener alguna enfermedad pulmonar si bien una enfermedad tumoral perdón pulmonar si bien los marcadores tumorales eran negativos no teníamos una imagen neta en las tomografías así que se instauró un tratamiento con corticoides que no presentó mejoría clínica en el paciente por lo cual se suspendió posteriormente se realizó una biopsia de pulmón que solamente informaron necrosis y alteraciones inespecíficas y se mandó muestra para el cultivo para hongos que fue negativo acá mostramos las placas como fueron cambiando desde el ingreso hasta cuando se terminó digamos el tratamiento con la anfotericina presentaba una mejoría y el paciente ya no presentaba episodios de desaturación mejoró bastante clínicamente sin embargo la pancitopenia persistía acá tenemos algunos laboratorios posteriores al tratamiento con la anfotericina donde vemos que continúa con pancitopenia y aumentando el porcentaje de linfocitos se observaban en el último laboratorio 12% de células que no se habían presentado antes y nosotros establecemos un diagnóstico de pancitopenia por hiperesplanismo entonces nos empezamos a preguntar que estábamos bueno frente a un paciente con una neumonía necrotizante de probable origen fúngico con una pancitopenia que le genera un estado de inmunodepresión empezamos a pensar en las causas que podrían generarle esto y descartamos diabetes y otros problemas endocrinológicos en cuanto a las enfermedades reumatológicas el perfil reumatoideo fue siempre normal o sea algo esteana digamos pero que no se interpretó como significativo las enfermedades infecciosas como causa de pancitopenia fueron descartadas prácticamente en cuanto a que el tratamiento antibiótico no presentaba alteraciones posterior al tratamiento con anfotericina tampoco presentaba ninguna mejora y todas las serologías virales fueron negativas y en cuanto a las enfermedades oncológicas los marcadores tumorales fueron negativos y no teníamos algún órgano afectado que nos haga pensar puntualmente en alguna enfermedad oncológica excepción del espionomegal empezamos a pensar en causas hematológicas de esta pancitopenia y bueno y como causas de pancitopenia tenemos las centrales y las periféricas en cuanto a un origen por fármacos y tóxicos el paciente no refería haber consumido ningún tipo de fármaco más los antibióticos que se le habían eh administrado en las sucesivas internaciones que eran antibióticos conocidos que habitualmente no se asociaban a este tipo de manifestaciones en cuanto a serologías virales fueron negativas después enfermedades autoinmunes eh la serología autoinmune no nos no nos informaba mucho en cuanto a neoplasias hematológicas tenemos que no tenían denomatías periféricas en los métodos de imágenes los marcadores tumorales fueron negativos y la beta 2 glicoproteína eh era normal y la proteinuria de Benz-Jones era negativa en cuanto a la tuberculosis eh y a las enfermedades infecciosas digamos la mucosis pulmonar bueno se interpretó como positiva por la serología que tenía a pesar de que el cultivo fue negativo pero posterior al tratamiento como ya dije persistía la pancitopenia y el esputo y el cultivo para TBC fue negativo la serología para HIV fue negativa entonces también se descartó como una probable causa de esto en cuanto a las causas de pancitopenia de origen periférico tenemos por secuestro y por destrucción la relación con el secuestro es este hiperesplianismo que planteamos nosotros que por hipertensión portal se se descartó por el ecodopler negativo para hipertensión portal nos empezamos a preguntar que causas de pancitopenia con esplenomegalia eh sumaban digamos al diagnóstico con esta médula ósea hipercelular tenemos síndromes milodisplásicos miloma múltiple linfomas leucemi y procesos inflamatorios que deberíamos correlacionarlos con la esplenomegalia que presenta entonces planteamos el hiperesplianismo que es una haciendo un pequeño comentario sobre esto una hiperfunción esplénica caracterizada por una esplenomegalia con una disminución de las más o menos pronunciada de alguna de las líneas celulares con una médula ósea normal o con una hiperplasia condensadora que es lo que presentaba nuestro paciente eh una evidencia de recambio celular aumentado de la línea celular que está afectada en el caso de nuestro paciente estaban las tres líneas afectadas y una normalización de los valores hemoperiféricos cuando se realiza la esplenectomía la pancitopenia en este caso es el resultado del secuestro de los elementos formas de la sangre con destrucción de los mismos por el ambiente intraesplénico el tratamiento debería ser de la causa subyacente pero cuando hay contraindicaciones o cuando la causa no es conocida se recurre a la esplenectomía entonces realizamos decidimos realizar una esplenectomía que bueno acá estaríamos tendríamos las indicaciones de esplenectomía que había cabeza de fila para llegar al efecto de las citopenias y también necesitábamos una anatomía patológica del vaso que no sabíamos que es lo que había ahí acá tenemos algunas fotos y se envía anatomía patológica con un linfoma primario de vaso CD20 positivo compatible con un linfoma B de la zona marginal un poco ya comentaron previamente sobre el linfoma de la zona marginal es un linfoma nojó quien es poco frecuente tiene menos del 2% y deriva de células B maduras más del 60% de los pacientes permanecen vivos a los 5 años después del diagnóstico no había en la bibliografía predilección por la edad sabemos que pueden sufrir una transformación hematológica a la linfoma de células grandes que contribuiría a la mortalidad de los pacientes y se caracteriza por su decrecimiento lento clínicamente se manifiesta por esplenomegalia y no produce adenopatías que nuestro paciente no las tenía y el tratamiento puede ser según si es lento e indolente puede tener un tratamiento expectante y en casos de pancitopenia severas y esplenomegalia se puede realizar una esplenectomía en caso de contraindicaciones se puede realizar un tratamiento quimioterapico o biológico en una evolución posterior del paciente se encontraba en muy buen estado general y acá tenemos un laboratorio posterior a la esplenectomía alrededor de creo que fueron dos semanas después de la esplenectomía que se le realizó donde solamente persistía con una plaquetopeña pero el resto venía mejorando ya tenía 13.000 glóbulos blancos una hemoglobina de 11 así que muchas gracias